La Feria Internacional del Queso de Hinojosa de Duero volvía a subir este sábado 4 de mayo un nuevo peldaño en la promoción de uno de los productos identitarios de las Arribes. Artesanos del sector quesero de todos los rincones de España y de Portugal se dan cita este fin de semana en Hinojosa de Duero para dar vida a un evento que es toda una referencia para el sector agroalimentario en Castilla y León. Una feria en la que además de queso se pueden encontrar productos como vino, aceite, miel, embutidos o dulces. En esta edición del 2024 participan 84 empresas de productos artesanos de las que 37 son queseras procedentes de varias provincias de la península ibérica e incluso de Baleares desde las localidades portuguesas Almeida o Castelo Branco y de la Beira a Baisa a lugares de España como Andalucía, Cantabria y Asturias pasando por Castilla y León Extremadura y las queserías de la provincia de Salamanca y de la localidad de Hinojosa de Duero. En esta edición era el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, el encargado de inaugurar la feria, acto en cuya intervención destacó la importancia del sector primario en la provincia de Salamanca. Para mí es un honor venir hasta Hinojosa de Duero una vez más a esta tierra fantástica, maravillosa, extraordinaria, con muchas posibilidades y que desde la Diputación estamos convencidos que no solamente tiene presente sino que va a tener un futuro. Quiero saludar igualmente al vicepresidente de la Cámara de Cigueira, al alcalde de Cigueira, a las autoridades presentes, al vicepresidente de la Diputación de Salamanca, a David, al diputado muy importante, diputado de Turismo de la Diputación, a María Jesús Moro, diputada nacional, a las procuradoras de las Cortes y a todos vosotros. Como presidente de la Diputación es un honor venir a esta feria, es una feria internacional, una feria internacional del queso porque una feria como esta, en un pueblo pequeño como Hinojosa, casi 100 productores que están aquí casi 100 expositores, pone de relieve la importancia del impulso de cualquier pueblo de la provincia de Salamanca. Pone de relieve que un pueblo sin trabajo, sin oportunidades es un pueblo sin trabajo. Por eso, querido alcalde, quiero felicitarme, querido Jesús, por estas semanas intensas de trabajo para ofrecer oportunidades, ofrecer futuro a todos los habitantes Hinojosa, a través de esta feria y a través del trabajo que realizáis todos los días en este municipio tan importante de la provincia de Salamanca. La feria del queso es una exaltación de lo que hay que hacer en un municipio de Queso, la exaltación de la tradición, de la tradición de familias que durante generaciones supieron transmitir y ha llegado hasta nuestros días la elaboración del mejor queso de oveja del mundo, que es el queso de Hinojosa de Duero, de la Sarribe del Duero. Este queso artesanal, este queso muchas veces centenario, secular, que durante generaciones, como decía anteriormente, ha llegado a nuestros días. El hacer las cosas bien no es incompatible con un producto de futuro, sino todo lo contrario. Lo que desean los mercados son productos de calidad, productos de excelencia, productos gourmet que puedan llegar a cualquier rincón del mundo. Y aquí hay familias que están haciendo posible, gracias a su saber hacer, a su ímpeto empresarial y al desarrollo de sus queserías, que el queso de Hinojosa sea apreciado en España y sea apreciado en todo el mundo. Enhorabuena al pueblo de Hinojosa por mantener esa tradición y mantener actividad económica y puestos de trabajo en torno al mundo del queso. Desde la Diputación de Salamanca tenemos un compromiso inquebrantable con esta tierra, con esta zona de la provincia de Salamanca. No en vano, lo dije hace algunos años, estamos cumpliendo con el proyecto turístico más importante que jamás la Diputación pusiera marcha. El Camino de Hierro. Yo tengo que deciros que el Camino de Hierro es un proyecto de oportunidades para las personas de las artes, para las personas de Hinojosa de Duero. Y a mí me ha llamado poderosamente la atención, si aún veníamos para acá, que una pareja joven va a abrir un restaurante en Hinojosa. Eso es precisamente el futuro, compaginar la tradición, el queso, los productos tradicionales con actividad económica de futuro también pensando en el mundo. Porque tenemos uno de los espacios naturales más singulares de toda España, Las Arribes del Duero, el Camino de Hierro. Y desde la Diputación estamos haciendo una apuesta segura, firme, que cuesta dinero, pero estamos encantados de que así sea, para que ejerza de proyecto tractor y me encuentre siempre en Hinojosa y en los municipios de Las Arribes personas jóvenes que quieran emprender, que quieran tener una vida en esta tierra. Y eso, a mí y a los integrantes de la Diputación nos llena de alegría. Para terminar, Jesús, sabes que cuentas conmigo, sabes que cuentas con nosotros. Tú sabes que la Diputación es tu casa, la tuya y la del resto de los alcaldes aquí presentes. Quiero transmitiros un mensaje de esperanza, un mensaje de fortaleza, un mensaje de cercanía para deciros lo que os digo siempre y no me cansaré de decir. La Diputación de Salamanca tiene un compromiso con los habitantes de la Salamanca rural, especialmente de aquellos municipios que están más lejos de Salamanca, aquellos municipios que son más pequeños, aquellos municipios que nos necesitan más. Ahí vamos a estar desde la Diputación siempre con los alcaldes, con las alcaldesas y muy especialmente con todos los habitantes de Hinojosa y toda esta zona tan bonita de la provincia de Salamanca. Un placer compartir este día con vosotros. que tengáis buen día. ¡Viva Hinojosa! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Queda inaugurada esta Feria de Jesús. Muchas gracias. Anteriormente la intervención de Javier Iglesias diría unas palabras el vicepresidente de la Cámara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, Alfeo Miguel Ferreira Nascimento, quien destacaría la necesidad de aunar esfuerzos para lograr el desarrollo de los pueblos de la raya. ...objetivos que son muy importantes para el futuro. Tenemos problemas, naturalmente que los tenemos, designadamente, en el envejecimiento de las poblaciones y también de nuestros jóvenes que se parten. Y es preciso crear condiciones para que los jóvenes, para que nuestros pueblos se fixen y creen riqueza y creen riqueza. Y nada más que los nuestros territorios que tienen aquello que es lo más importante que es la agricultura para potenciar todas estas políticas, políticas agrícolas. Y no es correcto, es preciso actuar. Actuar con sensibilidad para con vosotros. actuar en unas medidas estratégicas y comunes es absolutamente necesario. Es decir también que con mucha alegría y que agradecemos a todos, como ha dicho anteriormente, a todos los ganaderos, a todos los artesanos, por todo lo que ha hecho por las comunidades. Y para terminar, me costumo decir que somos un territorio de baja densidad, pero tenemos una alta intensidad. Muchas gracias. Aplausos Por su parte, el alcalde de Hinojosa, Jesús Pata, agradecía a Javier Iglesias su presencia, así como a los expositores que participan en esta edición. Aplausos Por su parte, el alcalde de Hinojosa, Jesús Pata, agradeció a Javier Iglesias su presencia. Por su parte, el alcalde de Hinojosa, Jesús Pata, agradeció a Javier Iglesias su presencia, y a Javier Iglesias su presencia. Aplausos Gracias. 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 Además del presidente de la Diputación de Salamanca, cabe señalar la presencia de varias autoridades portuguesas de distintas cámaras responsables de varias áreas del gobierno de la Junta de Castilla y León, diputados provinciales, alcaldes y concejales de la comarca. A lo largo de las dos jornadas de feria, los visitantes podrán catar y degustar distintos productos agroalimentarios, descubrir nuevos sabores y comprar sus preferidos. El programa de actividades ofrece este sábado un maridaje de vinos de piñel y quesos de hinojosa. Cocino en vivo con quesos de hinojosa a cargo del cocinero y comunicador gastronómico David Monaguillo en el stand de Felipe Hernández Vacas. La presentación de la mesa de quesos Tinara, reencuentro con el sabor en el stand de esta quesería de hinojosa y una cata de vinos de lumbrales. Para esta tarde están programadas una presentación gastronómica de los productos de Salamanca en bandeja, una cata de longaniza de embutido serrero, la presentación de quesos de nominación Origen Protegido a Fuega de Pitu de Asturias y la degustación de productos de Figueira de Castelo Rodrigo. Además de las catas, el programa de la feria ofrece actividades de ocio para toda la familia, entre las que se encuentran un rocódromo y castillos hinchables, una exhibición de pastoreo con perros pastor del País Vasco, un taller de alfarería y el sorteo de lotes de productos artesanos entre los visitantes de la feria. La música tradicional estará presente con la actuación del grupo de Pandereteiras o Fidadeiro de Vigo y de los Almantinos Mayalde. La primera jornada de feria se cerrará con una disco móvil. Para mañana domingo el programa comienza con una demostración de corte de jamón a cuchillo en el stand de Putido Serrero, cocina en vivo con David Monaguillo en el stand de Felipe Hernández Vacas, la presentación de quesos de Innovación Buleri de Cádiz y la degustación de productos Vallelongo de León. Por la tarde está programada una cata dirigida y un socooking con productos de salamanca en bandeja y la degustación de productos de friso de asparacinta. Por lo que respecta a las actividades paralelas a la feria, en la jornada del domingo hay que reseñar un taller infantil de queso, un espectáculo de magia del caballo del Centro de Actividades Secuestres de León y un taller de alfarería. La entrega de premios del primer certamen de murales a Ribes del Toro y el sorteo de lotes de productos artesanos cerrará las actividades minutos antes de la clausura de la feria, momento que contará con la actuación del Grupo Folcólico Surco de Salamanca, actuación prevista sobre las ocho y media de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Ay, la, 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 la! 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 ¡Ay, la, 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 la! Entonces, dime a dónde va su manera, dime a dónde va a charar, voy a la puerta de tarde, buscar un barco de olama. Ayala, 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 ayala. Un bebé es un bebé, una alegría de tela, un bebé es un marrero, una alegría de tela. Para el higo de la agua, el pastilla no es por ella Ella ha decepcionada, a mi voy a esta noche Ella ha decepcionada, a la que se hace lo que sabemos la manada Ella ha decepcionada, a mi voy a esta noche Ella ha decepcionada, a mi voy a esta noche Ella ha decepcionada, a mi voy a esta noche Ella ha decepcionada, a mi voy a esta noche